Europa no comprende cómo podemos tener desde hace más de 40 años los mismos niveles de precariedad, de temporalidad, de parcialidad. Es insoportable. Estamos abordando justamente las recomendaciones que se llevan haciendo desde hace tiempo desde la Comisión Europea en nuestro país, que están basadas sustancialmente en algo que nos hace desiguales en Europa, que es la estabilidad en el mercado de trabajo. Europa no comprende cómo podemos tener desde hace más de 40 años los mismos niveles de precariedad, de temporalidad, de parcialidad. Es insoportable. Por tanto, vamos a hacer, y así lo hemos remitido a la Comisión, esos cambios que son imprescindibles. Vamos a ser europeos. El Gobierno es mancomunado. Afortunadamente, pensamos de manera diferente, pero hacemos síntesis. Y el Gobierno comparte las reformas que se han planteado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social en su conjunto. Y así fueron, además, remitidas a la Comisión Europea y hemos trabajado y seguiremos trabajando con la Comisión Europea. Yo misma he ido a la Comisión y seguiremos teniendo encuentros. Por tanto, la voz es única y las reformas están compartidas. Es un reto enorme, pero me parece que es la primera vez que en España se va a abordar en serio el principal problema del país. Vamos a intentarlo, por lo menos.